Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Se acabó la fiesta. En Morena ya apuntan a las elecciones del 2024. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Luego de la victoria de Delfina Gómez en el Estado de México, los festejos y fuegos artificiales en Morena pararon rápido, pues ya están pensando de lleno en las elecciones presidenciales del 2024. Este lunes, el partido Guinda cerró filas convocó al Consejo Nacional a una sesión extraordinaria el próximo 11 de julio para definir el proceso de selección de la corcholata y, de paso, hablar con cada uno de ellos para organizarse rumbo al 2024. Aunque aún no definen cuál será el proceso interno para elegir a su abanderado, la jefa de gobierno Claudia Schenbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López son los que encabezan la carrera. Además de buscar a su corcholata, los dirigentes de Morena aseguraron que intentarán mantener la coalición con el Partido Verde y el del Trabajo en el 2024 para evitar rencillas y divisiones a nivel nacional y estatal. Ante esto, el presidente López Obrador dijo en la mañanera de este lunes que la Cuarta Transformación luce más fuerte que nunca e, independientemente de lo que pueda pasar, seguirá con cualquiera de los posibles candidatos. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes y escríbenos en los comentarios qué te pareció este episodio. El mejoramiento de los servicios de transporte y la movilidad en la CDMX ha sido uno de los temas principales para la administración de Claudia Schenbaum como jefa de gobierno, por lo que está buscando dejar todo en orden para que el próximo mandatario capitalino continúe con su compromiso. En entrevista exclusiva para el Heraldo de México, Claudia Schenbaum aseguró que en los últimos cuatro años y medio ha podido extender el servicio de transporte y mejorar la conectividad de la ciudad para el beneficio de los millones de habitantes. Destacó la compra de trolebuses, la creación de dos cable buses, el trolebús elevado, la construcción de líneas de metrobús y la inversión para mejorar el metro. Ante esto, la mandataria capitalina dijo que confía en que él o la siguiente jefa de gobierno no tire por la borda su trabajo y pueda mejorar aún más el sistema de transporte con lo hecho por ella. ¿Lo lograrán? En otras noticias, los dirigentes del PRI, PAN y PRD anunciaron que el próximo 26 de junio definirán el método para determinar a su candidato para las elecciones presidenciales del 2024. Además, aseguraron que no recibirán a ninguna corcholata perdedora de Morena para ser su abanderada. En noticias internacionales, en Argentina, un juez federal decidió finalizar el proceso penal en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto delito de lavado de dinero luego de no tener las suficientes pruebas para emputarla. Y en los espectáculos, habemos cartel. El Corona Capital anunció a las bandas que se presentarán los próximos 17, 18 y 19 de noviembre del 2023 en el autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. El Line Up lo encabeza The Cure, Blur y Arcade Fire. El dato que cambiará tu día. Los gatitos son una de las mascotas favoritas de miles de personas en el mundo. Y en México, son mejor conocidos como michis. Pero, ¿sabes por qué les decimos así? Como contexto, los gatos llegaron a América con los Conquistadores, una especie totalmente nueva para las culturas como la azteca y la maya. En ese entonces, la expresión que los españoles usaban para atraerlos era algo similar a michito, michito, michito. Los indígenas asumieron que ese era el nombre del pequeño animal y lo adaptaron a Mistli, en náhuatl, lo cual se transformó a Michi con el paso del tiempo. Así que ahora, ya lo sabes. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!